¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro cómo hago esta florecita de algodón que me gustó muchísimo, muchísimo para complementar esta decoración de otoño y esta calabacita. Ya les había mostrado en el vídeo anterior cómo la hago pero no como que no sale muy muy bien entonces quise hacerles un tutorial específicamente de estas dos cosas. Entonces pues vamos a ver el vídeo. Y bueno chicos vamos a comenzar haciendo un círculo de tela. Yo en este caso escogí tela que me parece que se llama rayón. Es muy económica y también escogí tela de terciopelo y de franela. De la paleta de tonalidades que quise elegir para esta decoración fue verde olivo, quería chedrón pero solo encontré café y gris. Después de ilvanar esta parte del círculo con cualquier hilo y no importa el color vamos a rellenarlo. Puede ser de algodón, puede ser de un relleno de algún cojín que tengan por allí o en Walmart venden cojines o almohadas y pues les pueden sacar el relleno. Pueden sacar el relleno a un peluche de sus hijos que ya no quieran. Y pueden rellenarlo pues prácticamente de cualquier cosa suave. Y después jalar el hilo en el terciopelo es un poquito más complicado entonces recomiendo dejarlos dos hilos y jalarlos los dos porque si no se puede ir el hilo. Pero con esta tela es mucho más fácil. También con la franela después acabar rematando con esta untada. Queda súper súper redondita y muy bonita. Para el cuernito vamos a utilizar papel craft o papel color beige con resistol blanco. Vamos a ponerlo. Necesitamos un rectángulo. No tiene que ser perfecto. Si no es perfecto de hecho mejor. Y vamos a empezar a enroscarlo de esta forma para hacer este cuernito. Y vamos a ir poniendo resistol en donde sea necesario. Vamos a enroscarlo de forma que quede pues como este tronquito de calabaza y lo vamos a romper a la altura que deseemos con nuestros dedos porque con tijeras pues se ve muy perfecto y lo que queremos es que se vea lo más natural posible. Si ustedes saben otro método de ponerle este cuernito a la calabaza. Yo estuve buscando varios y este fue el que se me ocurrió que quedó más práctico, más fácil. Y ahora sí con silicón frío vamos a pegarlo en la calabazita. ¿A poco no quedan muy bonitas? Se ven hermosas estas calabacitas. Mis favoritas fueron las de terciopelo. Inténtenlo con las de terciopelo. Pueden jugar con las tonalidades y quedan muy muy bonitas. Para la flor de algodón vamos a utilizar solamente papel crepe café, resistol blanco, silicón frío y alambre. Alambre no tan delgadito o ramas. Yo ya no tenía ramas por eso es que utilicé alambre. Lo forramos este alambre de papel café o del como masking para flores, no sé cómo se llama, floratel o algo así, no sé cómo se llama, algo así, café. Y vamos a enrollar forrando nuestro alambre. Para la hoja vamos a utilizar un cuadrito de 4 x 6 cm aproximadamente y vamos a recortarlo en forma de hoja. Si a ustedes de eso es más fácil pues lo pueden usar primero, pueden usar primero un molde y es más fácil recortar este molde. Después vamos a recortar en la esquina de la orilla de la hoja estos pistilos y después los vamos a enrollar. Vamos a darle forma a esta hoja. El papel crepe es muy manipulable, entonces por eso lo estamos haciendo de este material. Y a la parte de abajo también la vamos a enrollar para que le dé más textura y forma de hoja. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Así vamos a hacer 4 para cada flor. Y para el tallo de esta flor vamos a utilizar un papel de aproximadamente 10 x 12 cm. Y lo vamos a recortar en la parte de arriba en 4. Vamos a pegar nuestro alambre ya forrado a la altura que querramos ir pegando ya la flor. Y lo vamos a enrollar de esta manera. Vamos a separar estos 4 lados donde van a ir las 4 hojas de color café para formar nuestra flor. Y vamos a colocar silicón frío o resistol. Utilicé silicón frío y resistol porque... Primero silicón frío porque pensé que el crepe se iba a desteñir pero no. Entonces pueden utilizar bien también el resistol blanco. Y vamos a ir pegando así las 4 hojas para después en cada orilla unirlas y quede un poco cerrada. Podemos hacerlas más abiertas, más cerradas. Podemos hacerlas más abiertas, más cerradas. Y ahora sí ya que tenemos esta hoja formada, este pedazo de tallito, vamos a forrar todo el tallo para que quede parejo y más pulido con otro pedacito de papel crepe por todo el tallo. Y queda muchísimo más pulido. Ahora sí con 3 bolitas de algodón vamos a pegarlas con resistol. Es más, mucho más fácil con resistol blanco. Y vamos a pegar 3 bolitas. Las acomodamos de forma que no se vea como que el comienzo de cada bolita, de cada rollito de algodón. Y vamos a hacer un hoyito con unas tijeras por el centro para que con una colita de ratón del mismo papel crepe podamos meter esta y hacer la flor. Poder formar como que la forma de la flor de algodón viene así como dividida por la misma flor café. Entonces con esta colita de ratón vamos a hacer ese efecto metiéndola así y sacando la última puntita hacia adentro. Y ahora sí con silicón frío o como les digo con resistol blanco vamos a pegar esta flor en el interior de nuestro tallo que ya hicimos. Y si le hace falta un poquito más o si ven que necesita quedar un poco más cerrada pues van poniéndole silicón o resistol en donde sea necesario. Y así fue como quedó esta flor como irregular que es lo que la hace ver mucho más natural. Para el siguiente tallo pueden utilizar alambre más corto y así irla enrollando en el primer tallo más largo así formando cada flor. Si utilizan ramas solamente van rellenando los huecos de las ramas en donde necesite esta florecita y así ir formando sus ramas con flores de algodón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!